Para continuar con la planificación de la actividad preventiva, para la vigilancia de la salud ocupacional, estableciendo el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgos, en este caso químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, vamos a establecer entonces esta planificación considerando los efectos que vienen a ser en este caso las enfermedades ocupacionales que puedan afectar a la salud del trabajador. En esta parte del curso, para desarrollar la planificación de actividad preventiva para vigilancia de la salud ocupacional, estableceremos entonces el reconocimiento, evaluación y control de los siguientes factores de riesgos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. En el desarrollo, cada participante debe elaborar un plan de vigilancia de la salud para evitar mitigar las enfermedades profesionales, considerando los factores de riesgos químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Para establecer el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgos químicos o agentes químicos, aplicaremos el Decreto Supremo 015-2005 del Ministerio de Salud, donde establece todos los valores límites permisibles, más conocidos como los TLBs. Y aquí tenemos tres tipos de TLBs, ¿no? TLB-TBAA, TLB-STEL, TLB-CELING, debido a que los agentes químicos son, en algunos casos, letales, que puede afectar la vida del trabajador. Por eso es importante trabajar con todos los criterios que establece esta norma para controlar la concentración de estos agentes químicos. En el tema de agentes biológicos, no tenemos una norma, un estándar nacional que establezca cuáles son los procedimientos para identificar, es decir, realizar el reconocimiento, evaluación y control de los agentes biológicos. En este caso, como por ejemplo, bacterias, hongos, vectores, animales y otros. En el tema de factores de riesgos psicosociales, ya se ha publicado la Ley 27.942, la Ley de Prevención, Sanción y Hostigamiento Sexual en el Trabajo. Asimismo, tenemos su reglamento, donde exige a toda organización a implementar un comité de intervención para mitigar justamente esta sanción y hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Y en el factor de riesgo ergonómico, vamos a seguir aplicando la Resolución Ministerial 375-2008-TR, donde establece estándares para manipulación manual de carga, carga postural para trabajos en oficina, organizaciones y métodos para establecer el nivel de riesgo de estos factores de riesgos ergonómicos. Dentro de factores de riesgos químicos, tenemos varios agentes. Tenemos polvos, humo, fibras, nieblas, neblinas, gases y vapores. Dentro de polvos, que son partículas, tenemos polvos inhalables y respirables. Para ello, haremos uso del tren de muestrío con los equipos de bomba gravimétrica, manguera, tigón, ciclones y filtros para captar esta concentración de polvos en los centros de trabajo. De la misma forma, tendremos para determinar la concentración de gases y vapores, principalmente procedentes de los procesos donde tenemos los compuestos orgánicos volátiles. En muchos de estos casos, vamos a evaluar y determinar la concentración haciendo el uso del tren del muestreo o equipos de medición directa como el multirray. Para determinar la unidad formadora de colonias de estos microorganismos en un centro de trabajo como bacterias, hongos, artrópodos, tenemos el método de sedimentación, es decir, preparamos un agar, colocamos en una placa Petri y este ubicamos en los puntos críticos dentro de una organización. Por ejemplo, podría ser el comedor, podría ser el vestuario, podría ser los servicios higiénicos, las duchas. Sin embargo, todavía no tenemos un protocolo o un procedimiento que establezca el límite máximo permisible de la presencia de estos microorganismos en los centros de trabajo a nivel nacional. Por ello, utilizamos estándares internacionales de forma práctica, el de sedimentación. En realidad, deberíamos usar la captación de microorganismos por flujo, es decir, por succión. Entonces, la medición debería ser por unidad formadora de colonia por centímetro cúbico, por volumen. Para la medición de factores de riesgos ergonómicos y psicosociales, actualmente, esta resolución ministerial 375-2008-TR recomienda utilizar el método ERGO del Instituto Biomecánica de Valencia, donde establece varios factores de riesgo, por ejemplo, manipulación manual de cargas para trabajos repetitivos, para carga postural, oficinas y el método COPSUP-ISTAX 21 para psicosocial, que es un cuestionario que consta de 38 preguntas que debemos realizar de forma anónima y respondiendo todas las preguntas. Entonces, se recomienda a todos los especialistas utilizar este método de ERGO y BEB. Claro que no es el único método que establece la norma 375-2008-TR. sugiere varias otras normas. Sin embargo, como especialista planteamos que sería más viable utilizar este método ERGO y BEB porque plantea varios módulos. En cambio, las otras metodologías establecen para cada una de ellas. Y eso quizás encarecería el estudio o el trabajo de reconocimiento y evaluación control de riesgos ergonómicos y psicosociales. Por ello, se recomienda este método ERGO y BEB. Es importante entonces, en este punto, que los participantes se elaboren un plan de vigilancia ocupacional en salud mental. Dentro de ello, podría estar, por ejemplo, un plan de clima laboral, un plan de acoso y hostigamiento sexual, un plan para estrés laboral, un plan para acoso, un plan para motivación, un plan para promover la empatía en los trabajadores de nuestra organización. Estas deben tener características de tener metas, indicadores, programas, responsables, fecha de ejecución y recursos. Para poner en práctica la teoría, todos debemos conformar el comité de intervención frente al hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Para ello, debemos aplicar la ley 27.942 y su reglamento, donde establece los pasos para conformar este comité. Asimismo, fijamos las funciones de cómo se realizara la intervención frente a los trabajadores que generen hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Para culminar con este tema, debemos tener como conclusión que el objetivo importante dentro de la planificación de actividad preventiva es la salud del trabajador, es decir, debemos evitar las enfermedades ocupacionales. Para ello, debemos generar condiciones de clima laboral y ambiental en los centros de trabajo.